Que atención lo que dice esta noticia, dice que el Papa Francisco recuerda a la dictadura argentina como algo diabólico. El Papa Francisco escarga en la intimidad de sus recuerdos a través de la historia en un libro que habla desde la Segunda Guerra Mundial hasta su elección como pontífice en el año 2013. Habla de la pandemia pasando por la dictadura y la tilda de que fue algo diabólico. Señor Victoria, la dictadura argentina, según el Papa Francisco, por cierto, que colaboró muchísimo con ella, la tilda con algo diabólico. En algo tendrá que ver también en lo que fue tan condescendiente con ella. Bueno, se dice que él siendo arzobispo colaboró en la dictadura de Videla, que fue del año 1976 a 1983 y que hizo, bueno, hacía parte del estamento que dirigía el país. Claro, ahora dice esto, pero ¿cuántas veces no ha apoyado el señor Francisco a dictaduras comunistas, bolivarianas? Pero esas no son diabólicas. Esas parece que no fueran diabólicas. La de Fidel Castro, la de Raúl Castro, la de Maduro, la de Evo Morales. Eso sí no lo critica. A Milei sí lo criticó antes de ser presidente, ahora ya se han medio reconciliado. Pero claro, critica lo que le conviene ahora según lo que va políticamente correcto, según los vientos que soplan. Pero bueno, ya se sabe que hay personajes que son así. ¿A usted le gusta el Papa Francisco? Bueno, no especialmente. Es decir, yo como persona no lo conozco, así que no lo juzgo. Como persona no sé casi nada de él, pero es decir, sus ideas socialistas, filocomunistas, pues por supuesto que no pueden estar en línea con un austro libertario como yo. Bueno, pues por supuesto que no lo conozco, así que no lo conozco, así que no lo conozco.